En lo que va del año, 18 elementos de la Policía Municipal han sido asesinados en diversos ataques registrados en Celaya, lo que deja claro la violencia contra la corporación. El último ataque fue registrado el pasado martes en la Colonia Zona de Oro II en una tienda de venta de materia prima y dulces para fiesta con razón social La Luna, en donde la Elementor Rosebelia perdió la vida mientras realizaba su servicio fijo. El primer ataque registrado fue el 7 de enero, en donde el bombero Felipe Jiménez perdió la vida en un ataque a balazos cuando se dirigía a sofocar el incendio de un vehículo, mismo que delincuentes habían incendiado. El segundo hecho fue el 24 de enero, cuando una emboscada en la carretera Celaya-Salvatierra a la altura de la comunidad de Santa María del Refugio acabó con la vida de cuatro elementos de la Policía Municipal. Para el día 25 de ese mismo mes, un elemento de tránsito municipal fue acribillado a balazos cuando tomaba un tiempo de descanso en el Eje Juan Pablo II. El 28 de enero se suscitó un enfrentamiento en la Colonia Tres Guerras, lo que dejó como saldo un elemento de la policía muerto y tres delincuentes abatidos. El primero de febrero, un elemento municipal fue asesinado en un ataque en la comunidad de Pelavacas, también en un enfrentamiento. Uno más quedó herido, pero murió mientras era atendido en un hospital. El día 20 de febrero, una mujer policía y su pequeña de ocho años fueron asesinados a balazos en la Colonia Hacienda Natura cuando se dirigían a la escuela. El 28 de febrero, un policía que iba de franco y armado repelió un ataque en la esquina de Dos de Abril y Boulevard. El municipal logró abatir a uno de sus agresores. Él quedó gravemente herido, pero murió más tarde en un hospital. Otro hecho fue el 8 de abril, cuando una mujer policía fue asesinada a balazos cuando custodiaba un negocio en la avenida El Saos y quien fue identificada como Dulce Alondra. El 10 de abril, un policía municipal de Celaya fue asesinado en su día de descanso cuando salió de su domicilio ubicado en la Colonia El Reguilete, perteneciente al municipio de Villagrán. El día 23 de abril, José Ulises, funcionario del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo C4 y una persona que lo acompañaba, fueron asesinados a tiros en la comunidad de San Juan de la Vega mientras se dirigían a un evento familiar de índole religioso. El otro hecho, suscitado el 28 de abril, un policía auxiliar que estaba en su día de descanso fue asesinado a balazos mientras atendía un puesto de barbacoa en la Colonia Villas de los Arcos. El 2 de mayo, un ataque armado en contra de dos oficiales de tránsito y policía vial sobre la avenida Constituyentes dejó a uno sin vida en el lugar y otro más lesionado, quien fue llevado a recibir atención médica. El último hecho se dio el pasado 11 de junio, cuando un ataque armado se dio en contra de una mujer policía en la tienda de venta de Materia Prima y Dulces La Luna, ubicada en la avenida El Saos. Esto por sujetos armados que la persiguieron y le dieron muerte atrás de dicho negocio, con lo que suman 18 elementos asesinados de enero a la fecha. Para Vía Noticias, Blanca Mireles.